Pues como compartía días recientes en el grupo que tengo con todos los alumnos, lo que compartí ayer, ¿no? Estoy introduciéndome en el mundo de la meditación y dentro de lo que es el mundo de la meditación, sin que pueda parecer algo muy esotérico, la gente se pierde. La meditación se puede equiparar a hacer deporte. Tú puedes decir, yo hago deporte, pero ¿qué tipo de deporte? Porque puedes jugar al rugby, al tenis, al fútbol, al pádel, a hacer natación o a hacer atletismo. Y la meditación abarca todo eso. Dentro de lo que es el mundo de la meditación, tú puedes aprender a hablarte en positivo, puedes vencer miedo, puedes quitarte bloques emocionales, puedes sanar malas experiencias. Y dentro de todo ese mundo hay cientos de tipos de profesores, meditadores, meditaciones, etcétera, etcétera. Existe la auto-hipnosis, existe la hipnosis, existen multitud de cosas. Y estoy aprendiendo sobre todo técnicas, porque ya conocía yo algunas, pero sobre todo las estoy disfrutando. A nivel, empezar a visualizar la realidad que quieres construir. Y esto ya lo llevo diciendo yo años, pero ahora me siento con más estrategia y más capacidad comunicativa a la hora de decirlo. Imagina, ten claro, el tipo de persona que quieres ser. Y luego imagínate ya viviendo esa vida. ¿Cómo será tu vida cuando tú, ahí donde me estás diciendo, te levantes cada mañana y te sientas fuerte, pletórico, con abdominales, con seguridad, con confianza, capaz de correr 10, 15 o 20 kilómetros, capaz de nadar 2, 3 kilómetros diarios? ¿Qué harás? ¿Cuáles serán tus hábitos? Y cuando lo tengas claro, comienza a hacerlo. Comienza a hacerlo.